Hola que tal chicos, yo soy SiuGamer, bueno en este video vamos a ver como la PC Vita todavía sigue existiendo todavía sigue viva después de que Playstation la dejó abandonada y ya no le dio y ya no le ofreció más juegos pero esta PC Vita se ha convertido en un artículo de colección y se ha convertido en un artículo también vigente porque todavía los gamers, sobre todo los que les gustan los juegos retro o los coleccionistas también podría decirse en ese caso, la siguen usando, la siguen utilizando y la siguen jugando más allá de los coleccionistas que la tienen ahí en un rincón como si fuese un trofeo, bueno colección verdad, pero también sirve para jugarse, todavía sigue vigente en ese sentido porque todavía se le pueden meter juegos, infinidad de juegos más allá de la propia Playstation Vita que en su momento se ofrecieron los juegos por parte de Playstation, sino que a través del tiempo pues esta consola se le ha ido agregando cositas interesantes por parte de mucha gente especializada pues en el software de la portátil y se ha ido también revalorizando porque ya es una consola mucho, bueno ya es una portátil mucho más completa tiene juegos de Super Nintendo, tiene juegos de Playstation, hasta saben que tiene películas para poder verse y películas actuales, no películas del ayer, películas actuales por ejemplo la última película de Mario Bros vista en una PSP Vita, bueno todos estos acontecimientos, todos estos detalles nuevos de esta PSP con cositas como RetroArch, con PKG, con juegos realmente de varias consolas, todas metidas en esa PSP de la cual todavía por lo que te digo sigue todavía vigente, viva todos estos detalles nos los va a decir nuestra amiga Joana de videojuego Hans así que sin más preámbulo ya entré pues con toda esta intro pues informativa vámonos con la carnecita y veamos pues a qué va esta PSP Vita, qué es lo que tiene y si en verdad te convence, entonces te invito a que vayas a videojuego Hans y la compres pues de una buena vez, y te hago recordar que si no estás de acuerdo con los juegos que vienen pues ellos mismos te lo pueden poner en los juegos que tú desees inclusive además también te hago recordar que si tu PSP Vita la tienes ahí abandonada y la quieres revitalizar una segunda vida, pues la puedes llevar a videojuego Hans y la puedes convertir en esta PSP fantástica, totalmente viva, vigente hasta el día de hoy te doy paso mi estimada Joana de videojuego Hans así que comencemos como verán chicos, tiene lo que es la tienda de retroar donde está un amplio store de juegos tiene juegos también de Play 1, de PSP, juegos retro tiene la tienda PKGI donde puedes cargar tú mismo los juegos tiene YouTube, Netflix también y aparte de eso también tienen los juegos del PS Vita y no solamente juegos de PS Vita, también los juegos de Play 2 como juegos de GTA y juegos de Mario Kart así que te voy a mostrar como entrar un juego de PC, de juego de película miren, entras acá, te das acá y pones acá, pones sí y ahí está vamos a ver una película de Mario oh por Dios, una película en una PS Vita y no solamente eso chicos, ahorita lo bonito es esperar si quieren adelantas, adelantas y ahora si quieres salir presionas acá y sales de la película o puedes poner videos, música ahora, esto de acá lo que te voy a probar entras acá y acá están los juegos de PSP o sea, que más pedirte en una consola de PS Vita vas a encontrar juegos de PSP, juegos de Play 1 y los juegos retro y acá está acá están los famosos juegos de PSP como el Nesports Film of Wante el Mortal Kombat, el Metal Slug, la saga completa el Mario o sea, un montón de juegos en una PS Vita y estos son los juegos de PSP obviamente, ¿no? como el God of War o sea, estás llevándote prácticamente una PS Vita con todos los juegos juegos de Play 1, por ejemplo acá ves acá el Tarzan, el Tekken ahora, si tú no quisieras esos juegos también te podemos instalar otros juegos que tú desees la novedad acá que porque todo el mundo te está ofreciendo con la tienda PKGI Netflix, YouTube la novedad es que puedes ver películas y lo que es el Retro Arts vamos a entrar acá le pones OK pones sí y se hizo la magia miren chicos tienes el juego favorito tienes juegos de arcade juegos de Capcom juegos, ¿qué más? estos de acá juegos de Riman mi querido camarógrafo sabrá, pues ya se viejito tienes Nintendo tienes como más de 20 emuladores ahí en una PS Vita esa es la novedad que tienes un montón de juegos retros y todos los juegos retros se agarran tienes por ejemplo el Super Nintendo si tú ves acá un amplio de Super Nintendo más de mil juegos de Super Nintendo tienes otro juego de acá el Game Watch más de mil juegos esto de acá el PC Gamer también tienes el Family Computer como ven acá toda la lista acá ves la lista de los juegos el Game Boy Advance el famoso Game Boy Advance eso es lo que más me piden el Game Boy Color eso de acá también y un montón más Sega Master System el Sega Mega Drive o sea un montón el Neo Geo Pocket donde yo juego porque es el famoso Metal Slug así que vamos a probar una Metal Slug en una Neo Geo se hizo la magia ¿por qué siempre pruebo muchos me han preguntado por qué siempre pruebo el Metal Slug porque yo he jugado el Metal Slug toda la saga el Metal Slug el Tekken Tag también todo lo que he jugado el Tekken Tag entonces eso es lo que sé jugar no había tiempo para otra cosa ya no me dejaban jugar esa sería la novedad ahora si tú tienes una PC Vita nosotros estamos viendo la PC Vita con todo esto instalado todo lo que has visto un amplio esto juegos de retro como le expliqué Super Nintendo Family Computer Neo Geo juegos de Play 1 juegos de Play 2 también juegos de Nintendo 64 algunos juegos que han instalado puedes ver también Netflix YouTube tú en una famosa PC Vita y también aparte de eso puedes ver también películas gratis todo eso acá en la famosa PC Vita y bueno chicos como ustedes de repente no han comprado una PC Vita en videojuegos Hans y quieres todo ese procedimiento tú luego traes acá el PC Vita que te hacemos un buen precio para que tú flashees tu PC Vita y puedes instalar todos los juegos que tú des obviamente con una memoria de 128 o una de 64 también quiero recordarles también que si tú tienes una Playstation 3 de repente que quieres sin el formato gen también estamos haciendo donde lo podemos instalar juegos de Play 1 todos los juegos Retro Arts juegos de PCP también no todos los juegos de PCP le damos porque algunos juegos algunos agarran otros no también puedes ver Netflix películas también estamos haciendo todo ese procedimiento acá en videojuegos Hans y bueno les digo de nuevo que es la novedad en el PC Vita todo el mundo está ofreciendo lo que es la adrenalina que donde ahí tiene juegos de Play 1 juegos de PCP pero nosotros la novedad que te estamos dando es con el Retro Arts y aparte que puedes ver películas gratis también con la tienda PKGI también y juegos algunos juegos de Play 2 como pero es esta de famosos GTA del Play 2 o el juego de Super Nintendo de Nintendo 64 y bueno chicos quiero recordarles que nuestro horario de atención es de domingo a jueves y lo viernes hasta las 4 de la tarde porque el videojuego Hans te da seguridad confianza y garantía te lo dicen y te lo vuelven a decir las gemelas fantásticas hasta la próxima nada